Kabuki Ka Canto Bu Danza Ki Destreza en el arte actoral Kabuki Poesía del cuerpo en movimiento Toda la vida es sueño Anfropos Izumo Okuni Se llamaba lo que se conoce como Akashu Kabuki Minasan, konnichiwa Yoroshiku onegai shimasu Creeps in this petty pace From day to day To the last syllable of recorded time Y los sueños Sueños son Amigos estamos una vez más con ustedes en la ruta del teatro Querido Fer Hola Renata Que placer que estemos aquí una vez más Y recibimos hoy a Mauri García Doctor en estudios japoneses Para hablar un poco en este poco tiempo del Kabuki Japón A Mauri tu de origen cubano en México Esta ruta hasta Japón Te regreso aquí para hablarnos Que te lleva Japón al Kabuki Bueno muchas gracias a los dos Mira hace 20 años llegué a México Soy cubano de origen como tu dijiste Para justamente dedicarme a estudiar En Japón y en particular cultura japonesa Es decir vine Al colegio de México a hacer una maestría Y después un doctorado Bueno ahora trabajo allí Y son varias cosas las que me llevan al Kabuki Aunque no es Kabuki lo que trabajo a fondo Sino es estampa japonesa Esto por una experiencia con una colección Que tuve hace ya como 20, 20 y tantos años Y la estampa japonesa Que surge en los siglos 17 Bueno en el siglo 17 Y durante el 18 y el 19 Está muy vinculada con el Kabuki Es decir tanto la estampa japonesa Como el teatro Kabuki Son parte de la cultura popular urbana Que se desarrolla Sobre todo en las ciudades de Japón De ese momento Es decir es muy importante yo creo Que tengamos en cuenta De que cuando hablamos de Kabuki hoy No tiene nada que ver con ese Kabuki Del siglo 17 por ejemplo Justamente platícanos de Okuni Una mujer que da origen al Kabuki A los lados del río Toda esta historia maravillosa Cuéntanos cómo fue, qué pasó Es muy interesante porque Se asocia casi siempre al Kabuki Con la ciudad de Edo Que es lo que hoy conocemos como Tokio Sin embargo el origen del Kabuki Está en la figura de Okuni Izumo Okuni se llamaba Bueno por lo menos se dice que se llamaba así Parte de la leyenda también Y en la ciudad de Kioto Nada que ver con lo que hoy conocemos como Tokio Ella era una sacerdotisa De el templo de Unamiko Del templo de Izumo Muy lejos de Kioto Que se va a Kioto Como parte de una peregrinación Y empieza entonces a desarrollar Una serie de estrategias también para ganar dinero Bailando con un grupo de mujeres en las orillas del río Kamo En Kioto Y ese es el origen del Kabuki Es decir el Kabuki surge Como sobre todo danzas Y cantos Vinculados con alguna historia de ese momento Después de eso Que el Kabuki se va complejizando Que se va también profesionalizando Y se convierte en lo que hoy día conocemos Pero su origen es en una mujer Es en una mujer Y sus acompañantes Que lo que hacía era sobre todo Atraer clientes para que vieran sus bailes Y muchas veces también Habían relaciones fuertes Entre la industria del comercio sexual Con ese grupo de mujeres Es por eso que en 1629 El gobierno shogunal prohíbe El Kabuki de mujeres Porque era además un espacio Que se prestaba para conflictos entre hombres Que se enamoraban de una Y querían la harina 1 o 2 Así es No quiere decir que todas Formaran parte del comercio sexual del momento Pero si hay una relación muy fuerte Porque además hay un asunto Que tiene que ver con el género de los actores Empieza como un fenómeno Protagonizado por mujeres Y luego pasa a ser un fenómeno de hombres Así es Es decir en esa fecha que les decía 1629 Se prohíbe el Kabuki de mujeres O el Onna Kabuki Y empieza lo que se conoce como Bakashu Kabuki Que es Kabuki de hombres jóvenes O Kabuki de jovencitos ¿También ligados a la industria sexual? También Por llamar de alguna manera La prostitución Es decir No es que estuvieran Únicamente vinculados a esto Pero si habían conexiones muy fuertes Igualmente que hubo problemas En las etapas anteriores De clientes Que se disputaban Algunas de las bailarinas Del Kabuki de ese momento Pues también con el Bakashu Kabuki Pasó lo mismo Y fue también prohibido por el gobierno Hasta que aproximadamente Sobre los años 40 del siglo XVII Se empezó a conocer Como lo que es el día de hoy El Yaro Kabuki Es decir Kabuki de actores maduros hombres Que es el estado actual del Kabuki Que es el estado actual Y que el hombre representa Tanto los personajes femeninos Como los masculinos Como los masculinos Exactamente ¿Y cuándo es que empieza El gran Shikamatsu? El dramaturgo Digamos Un Shakespeare Bueno Como sea a mí En el teatro no Shikamatsu en el Kabuki ¿Cuándo surge Shikamatsu? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí Shikamatsu Monzaemon Es uno de los más importantes Dramaturgos de ese momento A pesar de que Y ahorita te comento No estuvo directamente Vinculado con el Kabuki En un inicio Es decir El Kabuki nace Como les mencioné Hace un momentito Como cantos Y bailes Sobre todo El término Kabuki Está compuesto De tres ideogramas Canto, baile Y habilidad O técnica Sin embargo Hay mucha discusión Sobre Si ese es el origen o no Porque existe también La palabra Kabuku Que está más relacionado Con lo extravagante Y lo extravagante Que también es parte Del teatro Kabuki Entonces no hay textos En un inicio Eran acontecimientos Del momento Que se llevaban A escena A escena Representaban las historias populares Exacto Música y danza Sin embargo A medida que se va profesionalizando El teatro Kabuki Y va teniendo éxito Empiezan a escribirse textos Para él Los textos de Chikamatsu Monzaemon Que vivió entre Kioto y Osaka ¿En qué época Mauricio? En el siglo XVII Estaban más vinculados Con otro espacio Teatral importante Que es lo que se conoce Como Yoruri O Ningyo Yoruri Es decir El teatro de marionetas El Bunrako Lo que hoy conocemos Como Bunrako Lo único que la palabra Bunrako es posterior Y Chikamatsu empieza a escribir Para Bunrako El problema es que Para Yoruri Disculpa El problema es que La relación fue muy estrecha Y muchas de las obras Que se escribían Para Yoruri Eran llevadas después A Kabuki Y más adelante Chikamatsu también Empieza a escribir Directamente Para Teatro Kabuki A partir de ahí Pues van a empezar a existir Profesionales Que se dedicarían Únicamente A escribir Para el Kabuki Amauri ¿Cómo es actualmente El fenómeno Del Kabuki En el Japón? Y me refiero Explícitamente A si Las representaciones escénicas Se fundamentan En un texto O no Sí, mira Como les decía Hay una diferencia grande Entre ese Kabuki De los siglos De los siglos XVII, XVIII y XIX y hoy En esa época Era un fenómeno Mucho más De la vida cotidiana Es decir A medida que se profesionaliza Por supuesto También escritores Se van a dedicar a eso Y ya va A crearse Poco a poco Un corpus importante De textos Que servirán de base Para las obras Y muchas veces También se hacían versiones De esos textos A medida que pasaba el tiempo A partir de los años Sobre todo 50 Ya en el siglo XX El Kabuki se canoniza Como uno de los tesoros De la nación Quiere decir Que también se hace Una selección De cuáles serían Las obras Canónicas Que van a formar Parte del repertorio básico Del Kabuki hoy Y por supuesto Una buena parte De ellas Si está Ancladas en textos Esto no quiere decir Que todas Hay algunas obras Que están Basadas No en textos Sino en danzas Hoy no es lo más común Pero también Quedan ejemplos de eso Y ahora Es evidente Que hoy en día Este Kabuki Que se actúa Es solo hombres En el Kabuki Propiamente dicho No solo hoy día Sino después Que se prohíbe A mediados del siglo XVII Es decir Y hasta el día de hoy Solamente Son hombres Los que interpretan Los personajes Claro Y he escuchado Es el Onagata Onagata Que quiere decir Con apariencia de mujer Son aquellos papeles femeninos Claro Interpretados por hombres Y que De hecho En la época Edo En el siglo XVII, XVIII y XIX Los personajes femeninos Estos Representados por estos actores Son Nagata Venían siendo Como el símbolo Del ideal femenino Del momento Claro Que incluso impusieron Un poco la moda También Porque el actor Al tener que ser mujer Frente al actor hombre Tiene que hacerse más chico Entonces hicieron estas mangas O vestidos Con kimonos más largos Hacerse más este Pequeños Pequeños El Nagasode Que es el kimono Que tiene la manga larga Es decir Está más bien asociado Con jóvenes Con mujeres jóvenes No casadas Ah, de acuerdo Es como el ideal De la jovencita Esa manga larga De acuerdo Y el Onagata Bueno, el actor Que actúa los roles femeninos En su vida Vive Escucha eso Que viven como mujeres O no Bueno ¿Qué pasa con ellos? Algunos sí Otros no De acuerdo Y ahí sí depende De cuál actor en específico Claro Y la manera en que Él vive Su personaje De acuerdo También en su vida cotidiana No todos los casos son iguales Perfecto Amigos, tenemos una cápsula Y si te parece bien, Renata Que seas tú mismo a Mauri Que nos digas Qué es lo que vamos a ver Claro que sí, muchas gracias Sí, la cápsula Es un caso excepcional De estos que no está basado En textos Y fue una obra Que se creó En 1829 Que se llama Kaesu Gaesu Onagori no Otsue Que la idea Es una serie de danzas Son cinco danzas Y una de ellas Es la que vamos a ver Que es Fujimusume O la doncella de la glicina Que parte más bien De una imagen Es decir, hay una pequeña ciudad Cerca de Kioto Que se llama Otsu Donde se hacían pinturas populares Una de esas pinturas populares Era justamente La de este personaje De la doncella de la glicina Y esto se lleva al kabuki Como danza Que en este caso Va a estar interpretado Y vamos a ser además Muy afortunados de ver Y en cierto modo Un poco subversivos También la representación De la maestra Irene Aki Koida Que es la única persona Que conozco yo Por lo menos en México Que hace este tipo de trabajo Inspirándose en el teatro kabuki A pesar de ser ella misma una mujer Y que es el teatro Que viene el kabuki De hace 100 años Nos decías Que se llama Sí, en el caso de ella A pesar de ser una mujer Lo digo porque los actores Que interpretan Estos personajes son hombres Y ella se formó En el teatro Takarazuka Eso, el Takarazuka Bueno, pues no digamos más Vamos a ver esta cápsula Estamos conversando Con Amaury García Sobre el teatro kabuki ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el Findingose Es la danza tradicional japonesa El kabuki inicio con una mujer Que se llama Okuni Y ella es una sacerdotisa que iba pregando en Kioto para divulgar el budismo vestida de hombre. Y hubo una prohibición porque era kabuki femenino, onna kabuki, así inició. Pero hubo problemas de prostitución, hubo problemas de que las mujeres no deben estar en escena. Igual que lo que pasó en Europa, porque mientras en Japón hacía kabuki en 1600, en Europa estaba Shakespeare también. Y estaba prohibido que las mujeres también estuvieran en el teatro, era casi al mismo tiempo lo mismo. Y de ahí se convirtió en wakashu kabuki, que es jóvenes que se vestían de mujer y hacen papeles femeninos. Y finalmente terminó siendo yarou kabuki, que son puros hombres. Y es donde ahorita ustedes pueden ver el teatro kabuki pensando que son puros hombres. Realmente inició con una mujer. Un poco después de la guerra se permitió que también las mujeres hiciéramos lo mismo que el teatro kabuki. Y es por eso que se llama esa dirección el teatro Nihonbuyo. Y yo estaba en este teatro de Takarazga, me gustaba mucho hacer transformaciones, me gusta ser mujer, hombre, niño, viejito, viejita, hombre fuerte, samurái y todo. Me gustan las transformaciones. Quise aprender también esta técnica del teatro kabuki, donde es la parte de los movimientos, que me ayudan muchísimo. En México hay mucha gente que les encanta Japón y poco a poco estoy dando presentaciones para introducir a México lo que es la tradición japonesa. Un poquito antes del tsunami, en 2009 y 2010, se cumplieron 400 años de relación México-Japón de amistad. Y yo presenté una obra que se llama Contra Marea, el regreso del samurái, que habla del primer samurái que llegó a México en 1613, que se llama Hasekura Tsunena. Ese lo hice vestido de samurái, con espadas y hablando de muchos haikus, presentando también movimientos del teatro Nō, que es anterior al teatro kabuki. Y nos fue muy bien aceptado, les gustó muchísimo. Y ahora estoy haciendo una obra que se llama Maishōgaku, Trazos de Fuego, que también utilizo personajes, por ejemplo, el león dorado, que tiene la peluca de dos metros. Empiezo a mover, también incluyo danza buto, que es danza más contemporánea, pero con vestuario de teatro kabuki. Y haciendo un bukaeri, no sé si conocen los bukaeris, es un vestuario que en un segundo, cuando se da cuenta, cambia totalmente de color. Pareciera que se cambió de vestuario en una abril y cerra de ojos. Estoy utilizando varias técnicas kabuki dentro de mis obras de teatro. Y el público mexicano siempre con ojos así, redonditos, diciendo, ¡oh! Y se han asombrado mucho, les ha gustado muchísimo y hemos tenido mucha audiencia también mexicana. A mí me ha apasionado mucho este movimiento de la danza kabuki, porque solamente con un movimiento del cuerpo cambia totalmente la expresión. Igual en el teatro no, que solamente tiene la máscara y solamente por agacharse tantito se ve triste, aunque sea la misma máscara, alza la cara y es felicidad. También en el teatro kabuki solamente es movimiento tantito de cuerpo y ya se puede volver viejito y se puede convertir en joven. Su expresión no solamente es por la voz, sino con todo el cuerpo y con pequeños movimientos tan sutiles que representan mucho. Por ejemplo, en el teatro kabuki, cuando un padre tiene que pedir a su hijo que sea el que le decapiten por el emperador, él tiene una cara de como no pasará nada, ¿no? Pero dentro de él se mueven tantas cosas. Esa forma de expresar es muy única que finalmente cómo se va destrozando por dentro, aunque por fuera trata de no mostrarlo, porque el enemigo está viendo que está mintiendo o está siendo real, ¿no? Esas partes del teatro kabuki es para mí apasionante. Llegar a eso sería, pues, falta mucho, sí. Como dicen en Japón, hasta morir uno sigue aprendiendo. Entonces, para mí siempre será aprendizaje, aprendizaje. Como dijimos, hasta caminar es 10 años. Por ejemplo, estos peinados también, para llegar a peinar esto, también se dicen que son 10 años. Toda la cultura japonesa siempre dice 10 años como inicio de ese camino, ¿no? Entonces, sí, hay que caminar, caminar, que iluminar. Y eso me apasiona también porque no veo el final. Entonces, siempre es estar detrás y detrás, detrás. Voy, voy, espérame, espérame, voy, voy. Y uno siempre siente que está llenando, llenando, llenando sus recursos. Y uno siempre siente que está llenando, llenando sus recursos. Y uno siempre siente que está llenando, llenando sus recursos. Y uno siempre siente que está llenando, llenando sus recursos. Querido Fer, fue una probadita de la doncella de la glicina. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para más, pero sí, quizás para preguntarte a Mauri, ¿qué tanto se ha visto el kabuki en México? Y si es posible, digamos, ¿qué tan cerca lo tenemos a pesar de las distancias geográficas? Mira, se ha visto poco. Es decir, no solo en México, en general en América Latina. Hemos tenido alguna que otra experiencia. Es decir, sí han venido parcialmente integrantes de la Compañía Nacional de Kabuki a México. Hace no tantos años, fue la última vez, sería espectacular que pudiera venir la Compañía de Kabuki a México. No ha venido nunca. Grande, así grande, no, para hacer un espectáculo, aprovechando las efemérides que van a ver próximamente. Pero sí, es una lástima. El caso de Irene es una de esas pocas posibilidades que tenemos de ver un tipo de kabuki en México. De acercarnos a una pequeña probadita. Y justamente, hablando de probaditas, si fuera una especie el kabuki, ¿qué especie sería en la mesa de la que no podemos pasarnos? Lo pensé bastante, ¿cuál especie sería? Porque además, como me gusta la comida, entonces es muy serio para mí eso. Mira, creo realmente, para tratar de llevarlo también al suelo de donde viene el kabuki, que la especie que yo más asociaría al kabuki, es un tipo de pimienta que se llaman pimientas sansho, o pimienta japonesa. Que es muy interesante porque no solo te da el sabor y un picor particular, sino que te deja un segundo tono cítrico atrás. Y yo creo que esa diversidad de esa especie en cuanto a un primer sabor y un segundo, tiene mucho que ver con la diversidad del kabuki. Y los tipos de estilo que vas a encontrar en el teatro kabuki, maquillaje, actuación, vestuario. Es decir, es una serie de factores que me parece a mí que complementan mucho ese espectro amplio que también te da la sansho. ¿Te importa repetirnos el nombre de esa pimienta? Sansho. Sansho. O pimienta japonesa. Bueno, pues si no lo tenemos de momento en el teatro mexicano, Amaury querido, aprovecharemos para pedirlo en los restaurantes japoneses. A ver si lo encontramos en México también, es igual que el kabuki. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Nos vamos, el tiempo vuela como siempre. Amigos, esta es la ruta al teatro. Hemos conversado con Amaury García sobre el teatro kabuki. Amigos, esta es la ruta al teatro. 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 Amigos, esta es la ruta al teatro.